Jelly Jam Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! El Cumpleaños de la Reina Oh, mi pobre y melancólica reina Desde que su plata de bambú musical se marchitó Se puso muy triste Y ya no me hace el desayuno Sí, debo hacer algo para animarla Eso es, una fiesta de cumpleaños sería perfecta Sí, lo sé, algo como... Oh, el rey tiene una idea El cumpleaños de la Reina es mañana Voy a darle el mejor obsequio de cumpleaños de la historia de Jumbo ¡Todos a trabajar! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡El mejor obsequio de cumpleaños de todos! Como saben, la Reina ha estado triste Desde que su planta de bambú musical se marchitó Por eso, quiero que mañana sea el mejor cumpleaños del mundo Y yo voy a obsequiarle esto ¿Qué? ¿Tú vas a darle unas cortinas? No son las cortinas, sino lo que está detrás de ellas Escuchen Mañana la Reina estará en el jardín pensando en su planta de bambú musical Cuando un dodo le pedirá que entre al castillo ¡Ya vuelvo! Dirá ella Aunque no hay nada en el mundo tan hermoso como mi planta de bambú musical Luego regresará al trono real Y se sorprenderá de ver a su rey apuntando hacia estas increíbles cortinas ¿Por qué? ¿Qué es esto? Preguntará ella sorprendida ¡El mejor obsequio de cumpleaños de todos! ¡Oh! ¡Es el mejor obsequio en el mundo para la mejor reina del mundo! Ella jalará la cuerda dorada y... ¡Tarán! ¡Ja ja ja! ¡Este obsequio es horrible! ¿Eh? A la reina no le gustará Ella es mucho más elegante ¡Ella es la reina! Y sé exactamente cómo debe ser su obsequio de cumpleaños Escucha Mañana la reina estará en su jardín extrañando su planta de bambú musical Cuando un dodo aparecerá y le pedirá que regrese al castillo ¡Sí vuelvo! A pesar de que nada me quitará esta tristeza que está dentro de mí ¿Qué? La reina no habla así ¡Claro que sí! Todas las reinas hablan así cuando están tristes Ella vendrá aquí y se sorprenderá de encontrarme sentada frente a ese hermoso juego de té ¡Ay! ¡El té es lo mejor del mundo! ¿De qué favor eres? dirá ella Y luego yo contestaré ¡De todos los sabores del mundo! Pero esta tetera marginal hace el mejor té Porque es del sabor que tú quieras Y ella se reirá y me pedirá que le sirva su té Y estará muy feliz ¡Esa será la mejor fiesta de cumpleaños del mundo! ¡No le gusta! ¡Claro que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Sí, bueno, ambas ideas son muy buenas Sin embargo, ninguna es correcta ¿Qué? Mi último invento será el obsequio de cumpleaños perfecto para la reina Escuchen Mañana, la reina estará en el jardín extrañando su planta de bambú musical Cuando un dodo le pedirá que entre al castillo ¡Y re! ¡Pero nada podrá quitar de mi mente mi hermosa planta! Ella vendrá aquí y se sorprenderá de escuchar a todos los niños jugando afuera Caminará hacia la ventana donde podrá verlos jugar y divertirse mucho Ojalá pudiera pasarla igual de bien, dirá ella Luego yo le mostraré mi último invento El líquido del rejuvenecimiento Mi fórmula ultra secreta querrá que la reina vuelva a ser joven Y que vuelva a ser la niña divertida querrá antes para que todos podamos jugar juntos Y será el mejor obsequio de cumpleaños del mundo A ella no le gustará eso ¡Mucho mejor! ¿Cómo rey yo planearé la fin de cumpleaños? Como siempre, lo mejor es para el final ¿Cómo ya sabemos lo que le gustará a la reina? ¡Mi pintura! ¡Mírenla! Extraña su planta de bambú musical Y solo hay una cosa que puede animarla ¡Mi pintura! Escuchen Mañana, la reina estará en su jardín pensando en su planta de bambú musical cuando un dodo aparecerá Pero no le pedirá que regrese al castillo ¿No? ¡No! El dodo le dirá que esos días de tristeza llegaron a su fin Que lo que necesita está al alcance de sus manos El dodo le pedirá que olvide su planta de bambú musical Y junto con el hombre Jumbo y el hombre cómplice se convertirá en la gran reina Jumbo Con su robot destructor formará un equipo con El hombre Jumbo y el hombre cómplice ¿Qué? ¿Se fueron? Están celosos, pero ya verán que a la reina le gustará más nuestra idea Por supuesto ¡Ay! ¿Ya le gustará mi fiesta de té? ¡El robot ya está listo! ¿Qué es un robot cuando puede ser joven de nuevo? ¡Oh! Se ve muy triste Déjame ver Parece que no quiere irse Le bebe mucho a esa planta Era su favorita Ella ama las plantas más que cualquier otra cosa en este mundo Así como yo amo Mi desayuno Las plantas son lo que más le gustan Déjame hacer lo que a nosotros nos gusta Y olvidamos lo que a ella le gusta Es tan malo ¡Ay, cielo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Y qué hacemos ahora? Esta será la peor fiesta de cumpleaños del mundo ¿Alguien tiene una planta? ¡Ay, no! ¡El hombre está hecho de plantas marchitas! ¡Hongo! ¿Se te ocurre una idea? ¡Oh, vamos! ¡Habla ya, niño! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Habla ya, niño! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Tira de la cuerda! ¡Tira de la cuerda! ¿Qué es? Está bien, lo haré. ¡Mi planta de bambú! ¡Cómo lo hicieron! ¡Feliz cumpleaños! ¡Todos juntos! ¡No! ¡Gracias! Este es el segundo mejor regalo del mundo. ¿Cuál es el primero? ¡Ustedes! ¿Incluso mejor que ser un superhéroe? ¡Mucho mejor! ¡No! Están ahorcándome... ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡Porque tú eres genial! ¡La la la la! ¡La la 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 la! ¡Sencillamente genial! ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡Tú siempre fuiste genial! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir ¡Muchas más canciones para ti! ¡Estoy bien y bien! ¡Nos vemos!